Aquí, guapo. Yo me quedo con lo que estás diciendo. O sea, tanto con las declaraciones del presidente Peña el día de ayer, qué bueno que habló de esa forma, pero también Trump contra CNN. Hay que recordar que el día de ayer al reportero Jim Acosta de CNN nunca le dio la palabra, entonces le decía, cállate, 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 no seas grosero, no seas grosero, no te voy a contestar, no te voy a contestar, cállate. Así va a ser una presidencia muy divertida por los meses que dure. Pues sí. Oye, pues, hablando del... ¿Rey de Roma? Pues no, fíjate que... Esa es la nota, entonces. Sí. Pues no, fíjate que... Pues no, fíjate que... Pues no, fíjate que... Pues no, fíjate que...